Compramos Glock y chaleco y vamos a ir A porque la última he decidido para B y nos han hecho una línea de 3 ahí en B y nos han jodido. Así que aprendemos del error y nos vamos para A, que yo creo que como mucho 1 o 2 jugará en A. Compramos la zona de Donut y sorprendemos. Uno por CT, muerto, otro por Donut y último por templo creo. Nos metemos rápido por Donut, eran 3B, he visto 3B, no me la pulan dos veces. Nos metemos por el Donut rapidito, nos ponemos en ese off angle de pícaros y al apoyo rápido nos lo cargamos. Luego ese ángulo no está mal, ojo eh, para matar a los que vienen por CT. No creo que tengan molotov, pero por si acaso... No me lo creo. No me lo creo, pero bueno, en Facebook level 10 es lo que hay. Bueno, se la vamos a devolver, ¿no? ¿Se la devolvemos al de medio o no? Sí, ¿no? Hay que hacerse de respetar. ¿Vale? Así lo hacemos y así nos las gastamos. ¿Qué te piensas? ¿Que eres el único que puede dar balitas? ¡Ciégame! ¡Átame las manos! ¡Haz lo que quieras conmigo! Que te la vas a llevar. ¡No me ando con tonterías! ¡Eh! ¡Defusing! ¡Defusing! Estaba todo el rato dentro del site, creo, metido en la esquina. ¿Qué es esto? Se me ha parado la patata. Digo, que nos la quitan la cara. ¡Fuera! ¡No me danonete! ¡Vuera! ¡SFF! ¡Fuera! 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 Lo he hecho casi perfecto y me ha pegado una bala, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo en medio, un saludo en sitio. Si el paulioska hubiera hecho lo mismo que yo... Mira ese tío, mira ese tío. Si llega a venir conmigo el paulioska, a ese lo matamos, pero se ha quedado el cabrón ahí. Al pozo las mud. Un saludo en medio, un saludo en medio. Un saludo en medio, un saludo en medio. Un saludo en medio, un saludo en medio, un saludo en medio, un saludo en medio. Si es que... y este va a la que vale. Oye pues, la MP7, tocada por el dios Wolf and Killers, ha dado fortuna. No se como he sobrevivido ahí a todo lo que estaba pasando, pero he sobrevivido. Un saludo en medio, un saludo en medio. Sabía que estaba por ahí el cabrón, pero se ha hecho ahí el... Un saludo en medio. ¿Me tendría que haber imaginado que el toque este no iba a asomar? Pues a lo mejor me lo tendría que haber imaginado, pero digo, mira, si te tiro un humito aquí, ¿sabes? Pues no, los paramos. Ese molotov es mágico. Joder, el Parkinson's Paulioska, que antes parecía que no le daba a nadie, que va lagueado. Se los está haciendo. ¿Qué pasa si está en el barrio? ¿Qué pasa si está en el barrio? No hay nada. ¿Era un 나�illo? ¿Alguien más? ¿Donot en el medio? ¿A en el medio? ¿DONOT? ¿Dónaut, creo? ¡Dónaut! ¿Dónaut? ¿Iba el cuerpo de la base de la base? ¿Las en el medio? Jota, pero pensaba que se había pegado a la derecha del donut no pensaba que ya me había abierto por la izquierda Jota, WDN la verdad Jota, WDN